Hay nueva dirigencia en el fútbol de Costa Rica. Ha llegado la señora Vicky Ross a la presidencia de la UNAFUD y como tal, lo que le pedimos, doña Vicky, a usted y a la gente con la que usted va a trabajar a partir de este momento en la UNAFUD, es que por favor, por favor, entremos en un periodo donde exista realmente autocrítica de lo que está pasando en el fútbol de nuestro país, dentro de lo que queremos hacer para que el fútbol de nuestro país pueda crecer. Para que el fútbol de nuestro país pueda tener una mejor y mayor planificación en el fútbol de nuestro país. No puede ser posible, no puede ser posible que el torneo se suspendió este fin de semana porque surgió una idea hace 15 días de suspender el campeonato de fútbol de la primera división. Estas cosas hay que planificarlas, estas cosas tienen que entrar en un análisis previo. No importa, perfecto, hay que brindarle todo el espacio a la selección nacional porque la selección se juega los partidos más importantes de esta eliminatoria. Pero además hay que tratar de encontrar la fórmula para que exista una planificación total en el fútbol de nuestro país. No puede ser posible de que hoy estamos en el mes de marzo y de que todavía no sabemos cómo se va a jugar el próximo torneo sabiendo que el próximo campeonato nacional se va a jugar en medio del mundial de fútbol. Porque el mundial de fútbol arranca en noviembre y termina en diciembre y no sabemos cómo se va a jugar el campeonato nacional. Por eso es que existe también tanto desconsuelo de parte de un sector amplio de los aficionados que simplemente el fútbol ha pasado un segundo plano. Bueno, sí, soy sapricista, soy liguista, soy herediano o soy aficionado de del Pérez o de Santos o de San Carlos, pero no me invade aquella emoción y aquella tremenda alegría por el fútbol porque realmente vivimos en un torneo que es muy desorganizado, muy, muy desorganizado. Resulta que tenemos un campeonato nacional en donde las decisiones que tienen que ser pesadas, fuertes, se llevan días, se llevan incluso hasta meses a la hora de tomar una decisión de peso. Hemos tenido 39 formatos para jugar el campeonato de fútbol de la primera división. Hemos tenido campeonatos con 8, con 10, con 7, con 12, con 11. Hemos tenido campeonatos de fútbol de la primera división a una vuelta, dos vueltas, a tres vueltas, a vuelta y media. Hemos tenido por grupos, por zonas. Hemos tenido campeonatos de la primera división donde se han hecho los mayores inventos en la historia del fútbol a nivel mundial, donde resulta que el equipo que ganaba una vuelta se ganaba medio punto para ir a la pentagonal final o donde los equipos se jugaban una tercera vuelta dependiendo de la localía de las dos primeras vueltas del campeonato nacional. Es decir, hemos tenido cualquier cantidad de inventos en el fútbol de nuestro país. Es hora de que ya que tenemos nueva dirigencia y de que ha llegado la señora Vicky Ross y de que viene con ideas frescas, ojalá que se pueda permitir trabajar para encontrar realmente decisiones que sean las más óptimas para el fútbol de nuestro país. Si el torneo tiene que ser de 10, de 12, de 14 o de 16 equipos, que sean realmente decisiones que se tomen entre todas las partes. Y cuando me refiero a todas las partes, tiene que ser jugadores, entrenadores, preparadores físicos, dirigentes, incluso televisoras, medios de comunicación pesados, que son los que aportan dinero también al fútbol, hasta también tomar en cuenta la posición de los aficionados, que se hagan estudios con respecto a la población, a las incluso aficiones que hay en el país, para determinar cuál es el número real de equipos en el fútbol de la primera división y hasta determinar cómo se tiene que jugar el campeonato de fútbol de la máxima categoría. Ojalá que a partir de este momento, ya cuando ha tomado posición doña Vicky y todo su personal, pues ojalá que a partir de este momento el fútbol de nuestro país trate de encontrar esas ideas que tenemos casi más de un siglo, de que no se han podido establecer de una forma total en el fútbol de nuestro país. Nuestro comentario en nombre de Goyo, porque Goyo, solo bueno, recuerden que...